En este corto pero efectivo tutorial te voy a enseñar a recuperar conversaciones o chats borrados en WhatsApp. Se trata de un proceso sumamente sencillo y fácil de realizar, que funciona en prácticamente cualquier teléfono sin importar su marca o modelo, desde un Alcatel hasta un Samsung Galaxy S24 Ultra. El único requisito fundamental es que se trate de un smartphone Android, pues si bien también es posible hacer esto mismo en los iPhone de Apple. En estos el proceso puede variar un poco, déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video explicando detenidamente cómo hacerlo en ellos. Todos los pasos que voy a explicar a continuación los vamos a hacer desde nuestro teléfono utilizando la aplicación oficial, no vamos a necesitar nada de terceros ni tampoco sitios webs extraños. Y ya que digo esto, no está de más advertir que tengan mucho cuidado con todas esas páginas web o aplicaciones fraudulentas que dicen ayudarte para este fin, pero son muy peligrosas. En el mejor de los casos podrían solo mostrarte publicidad, pero créeme que hay casos donde muchas personas han tenido consecuencias más graves. Más adelante hacemos un video hablando específicamente acerca de ello. En este caso se trata de un método totalmente legal y oficial. Así que vamos directo al grano, abrimos la aplicación de WhatsApp y ahora mismo voy a eliminar esta conversación. Lo acabo de hacer exactamente de esta forma para que ustedes puedan ver que el proceso efectivamente funciona. Es importante aclarar que debes tener una cuenta de Google configurada en el dispositivo, que si usas YouTube o Gmail tienes una o no sé cómo estás viendo este video, de lo contrario. Y no importa si no conoces la contraseña de esta o si olvidaste el acceso, que por cierto tengo un par de videos enseñando cómo recuperarla en ese caso, te los dejo arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción. Es en esta cuenta de Google donde se van a guardar los chats que queremos recuperar. Y aunque la opción de copia de seguridad viene activada por defecto en la gran mayoría de los casos, para verificar que efectivamente la tengas simplemente tocas en los tres iconos de arriba a la derecha, después en ajustes y luego en chats. Una vez allí nos desplazamos hasta abajo y seleccionamos la opción de copia de seguridad y donde dice cuenta de Google debe aparecer nuestro correo. También es importante revisar la fecha de la última copia de seguridad, pues con base a esta restauraremos nuestros mensajes. Una vez confirmado todo esto simplemente nos salimos de WhatsApp y tocamos donde dice configuración o ajustes dependiendo del modelo y la marca de nuestro celular. Luego buscamos el apartado de aplicaciones y donde dice administrar o gestionar aplicaciones. Puede ser también un poco distinto dependiendo como digo del modelo o de la marca. En esta lista que nos aparece vamos a seleccionar WhatsApp, luego vamos a tocar donde dice limpiar datos y por último donde dice borrar todos los datos. Luego de esto volvemos a configurarlo con nuestro número de teléfono y muy importante aquí donde nos pide si queremos restaurar o no la copia de seguridad seleccionamos que sí. Y es de esta manera que podemos volver a tener nuestros mensajes, nuestros chats. Aquí como pueden ver accedo a este que anteriormente había eliminado como si nada. Espero de todo corazón que este video te haya sido útil, si fue así por favor te agradecería muchísimo que te unieras como miembro al canal y me dejaras tus super gracias. Nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí, no solo hago tutoriales, también recomiendo celulares y critico cosas de tecnología.